Estamos recibiendo en el Club Italo-Americano, en el barrio Ítalo, recibiendo el móvil de salud. El móvil asiste con mamografía, papá Nicolau, oftalmología, salud visual, salud auditiva, también vacunación y enfermería. Y también otro de los servicios es un grupo de médicos de medicina general y psicología, en el cual van transitando por el barrio, casa por casa, viendo las dificultades de los vecinos. Hablando con los vecinos, ¿están felices de recibir este tipo de servicios? ¿Es importante para la zona? Sí, la verdad que sí. Nosotros entendíamos importante el traerlo acá, por un tema de que la logística y los distintos centros de salud de acá en la zona son bastante lejos de lo que viene a ser esta zona. Queda muy excluida de todo eso. Entonces, a su vez, este barrio en particular ha crecido mucho la población. Y bueno, creo que nos parecía importante que el móvil llegue a este tipo de rincones, que en la ciudad hay muchos. Desde el municipio y desde el Consejo Municipal, ¿cómo observan la relación con el gobierno departamental, con la Intendencia de Canerones en este territorio? No, la verdad que con el gobierno departamental ha sido muy bueno el intercambio, la verdad que sentimos un apoyo. En este club, para dar un ejemplo, se han hecho un montón de cosas. Hoy hay móvil de salud, vinieron en su momento castraciones de perros. Le hemos dado a la infraestructura del club muchas soluciones, se han agregado estaciones de juegos saludables. La verdad que desde el gobierno departamental le agradecemos porque siempre el contacto y el apoyo es constante. De lo mucho que queda por hacer en Barros Blancos, ¿cuáles son los principales desafíos y prioridades de ahora en más? Bueno, primero que nada, yo creo que Barros Blancos ha crecido un montón en lo que viene de su población. Fíjense que el último censo que hubo acá, Barros Blancos contaba con 12.000 habitantes. Hoy Barros Blancos pasa a los 40.000. Ha crecido muchísimo la ciudad y bueno, yo creo que hay servicios esenciales como la salud que tienen que crecer. Y bueno, la infraestructura también es otra de las cosas que tienen que crecer a nivel de caminería y otros servicios.